Dieciséis minutos, la música está de luto, España está de luto, nos enlazamos hasta Madrid con nuestro corresponsal en Europa, Alberto Peláez. Alberto, buenos días. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Yo creo que junto con los grandes, como Rafael o Julio Iglesias, son los que dejan esa triada de grandes artistas, con la única diferencia que ha habido sexto, fue además de una gran voz, una de las voces más geniales que ha habido en los últimos años en España, además de eso, fue un enorme compositor. La música, la letra, los arreglos, todo lo hacía Camino César. Ahí vivía muy cerca de donde vivía yo, nací en Tornadones, y todo el pueblo de Tornadones, Las Rosas, Mojalaón, Yaquera, El Dorre, los pueblos donde vivía también los que vivían, junto con Madrid. Su cuerpo está siendo velado en la Sociedad General de Autores, en el centro de Madrid, que es uno de los cultos de los lugares donde van todos los artistas en algún momento de su vida. Hoy también su exmujer, la mexicana Lourdes Ornelas, ha llegado también con su hijo, con Camilín, como le llamaban, de una manera cariñosa. Han llegado a Madrid para rendir tributo a su padre porque será incinerado, será acrimado, y posteriormente sus rezos serán llevados al club de donde era Camino César. Pero, incluso, yo creo que es un desafío muy difícil de poder llenar porque ha sido uno de los grandes, de los grandes con mayúsculas en todo su país, en la ley de la música española y de los últimos tiempos. Así es, y también identificado con México, vino muchas veces uno de los españoles, músicos, que vino y que tenía un público cautivo y que gustaba en México. Bueno, yo te diría que, de hecho, yo creo que la gente de mi generación no usa música sin Camino César, sin la figura de Camino César. Es un hombre, digamos que un poco controvertido, especialmente porque cuando él deja la música de una manera activa en la final de los ochenta, que él ya tenía fama y fortuna, comienza en ser un espíritu por sus apariciones, es verdad que es una aparición, digamos, controvertida, ¿no? Porque él cayó en una decadencia física con aquellas cirugías que se hacía, que fue lo único que podríamos decir, la única parte heterodoxa de Camino. Pero por lo demás, insisto, yo creo que México, el resto de América Latina y España pierde una de las dos voces. Yo creo que la música en español, no se le puede entender si Camino es eso, porque aquellas canciones de Camino es esto, solamente podían ser cantadas e interpretadas por él. Eso sí, con miles y miles y miles de imitadores. Eso habla de la genialidad de este español, que realmente se convirtió en un hombre hispanoamericano. Es un personaje que cantaba con mucho sentimiento, una gran interpretación siempre, en cada uno de sus espectáculos. De hecho, se le recuerda a uno en particular que no pudo seguir cantando de la emoción. Sí, claro, porque era una gran personalidad en el escenario, también fuera, eran todos los atributos que tenía él. Solamente los grandes artistas, como Camino, podían levantarse en un escenario sin que no hiciera nada, lo llenaba. Porque era un gran showman. Lo que entendemos como los humanos, que ya en los años 70, él derrochaba esa personalidad. Yo lo recuerdo, yo era muy niño cuando le vi en Jesucristo por estar aquí en Madrid, y a mí me cautivó, me fascinó. Es más, yo reconozco que soy uno de los grandes seguidores de Camino es esto, con mucha diferencia. A mí me causó un antes y un después en mi infancia y en mi adolescencia. De manera que yo creo que hoy perdemos a un artista muy completo, Emanuel. Así es, Alberto. Pues yo agradezco el reporte y cualquier novedad sobre los funerales de Camino, pues estaremos en contacto. Alberto, te agradezco. Igualmente, Emanuel, muy buenos días. Buenos días. Son las 7 de la mañana, 21 minutos desde Madrid. Alberto Peláez dándonos detalles del fallecimiento de Camilo Sexto. Amigo de la Chontelpa, Volkswagen te invita a estrenar el...